Las acciones en el Rey de los Deportes continúan en la fase estatal de la Universidad 2016, en un viernes de doble juego para varias de las instituciones. Los encuentros comenzaron a las 10 de la mañana en los campos A y B de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En el campo A se enfrentaron el Instituto Tecnológico de Oaxaca contra la Universidad Anáhuac de Oaxaca, en un encuentro que de perder los leones quedarían sin oportunidades en esta fase. Por su parte, el hito tenía apenas su primer compromiso de esta fase. En el juego, las cosas no salieron para los leones Anáhuac, que aun cuando intentaron reaccionar, después de ir perdiendo por 10 carreras, la pelota siempre estuvo del lado del Tech, que con pizarra final de 13 carreras a 5, conseguía su primera victoria y se alistaba para el duelo que representaría el hecho de demostrar si tenían opciones de ser el representante oaxaqueño. En el anexo B, en duelo por mantenerse invictos y a la cabeza, chocaban Urse contra el Instituto Tecnológico del Istmo, equipos que ganaron sus juegos del jueves. El partido comenzó de gran forma para los de blanco, que no solo estaban conectando a la hora cero, sino que a la defensiva estaban impecables. En un encuentro en el que ganaban 5 a 0, pero que poco a poco se les fue de las manos, al grado tal de que en el sexto capítulo la ventaja se les vaneció, y el E.T. le dio la vuelta a la pizarra 8 por 6. Al tener doble jornada, los partidos ya estaban pactados a 7 entradas, por lo cual la Urse llegó a la patídica y en este caso la última entrada en búsqueda de dos o más carreras, cosa que no pudieron lograr. Con el score final de 8 por 7, el representativo ismeño se colocaba con dos triunfos y listos para que en la tarde prácticamente firmaran su boleto al regional. Con imágenes de Alfredo Canseco, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. ¡Suscríbete al canal!